Hola amigos, en esta ocasión vamos a aprender a cómo comprobar tweets antiguos en Twitter. Perfecto, para ello pues entonces vamos a dirigirnos a la aplicación. Muy bien, una vez aquí en X, listo, entonces vamos a dirigirnos a la parte superior izquierda, presionamos nuestra foto de perfil y aquí nos van a salir varias opciones. Por ejemplo, si tú tienes solamente pocos tweets, lo que te recomiendo hacer es que te dirijas directamente a tu perfil general y aquí pues en donde dice, por ejemplo, publicaciones, ya vas a encontrar todos los tweets que tú has hecho y también vas a poder ver la fecha en la que fueron publicados. Ahora, si tienes muchísimas publicaciones, lo que te recomiendo hacer entonces es que te dirijas a la parte inferior en donde dice configuración y soporte y aquí te van a aparecer dos nuevas opciones como configuración y privacidad y también centro de ayuda. Vamos a presionar centro de ayuda y bueno, podemos elegir cualquiera de las opciones que nos van a mostrar en pantalla, pero básicamente lo que tienes que hacer es escribir un reporte. Entonces en ese reporte vas a escribir, por favor, amigos de Twitter, necesito que me ayuden enviando algún informe en donde me especifique, por ejemplo, los tweets que publiqué y la fecha exacta de cuándo fueron publicados. Listo, amiguitos, entonces después de esto vamos a esperar un momento, ellos te van a enviar la información al correo electrónico y pues de esta manera básicamente nosotros vamos a poder acceder a este tipo de información. Eso sería todo, si tienes alguna duda o pregunta déjamela saber en la cajita de los comentarios. Y pues sin nada más que decir, hasta un nuevo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!